Pensábamos en principio festejar el Día del Municipal en nuestro salón, pero bueno, por varias cuestiones no lo podemos hacer todavía, por una cuestión de esta crisis económica, no solamente ha afectado, no ha impactado el bolsillo del trabajador, sino también ha impactado a todas las instituciones. Entonces, por ese motivo, por ahí no... Si bien estamos hablando para organizar algo antes del fin de año, no se va a realizar como la tradicional fiesta el día 8. Claro, hay asueto administrativo, digamos, desde el municipio, ¿no? Sí, sí. Tevi, bueno, ¿cómo se llega...? Siempre yo te lo pregunto, cada vez que llega un día de empleo municipal, después hablaremos del salón, todo esto va habiendo... La verdad que ha quedado muy lindo, muy bonito. Entonces, ¿cómo se llega, más allá de la crisis, en relación con el Ejecutivo? Me refiero a paritario y demás a esta fecha. No, nosotros hemos consensuado durante todo el año, es más, hemos arreglado ya los aumentos hasta fin de año. Si bien, como te decía recién, la crisis económica nos ha afectado todo, por eso nosotros nos hemos estado reuniendo el mes pasado, este mes, el mes pasado llegamos a un acuerdo donde nos dieron un bono de 1.000 pesos, este mes los volvimos a juntar, nos dieron un bono de 1.500 pesos, en noviembre, antes del fin de noviembre los vamos a volver a juntar, cosa de llegar a diciembre, valiendo esta situación, ¿no es cierto? Y ver cómo llegamos en enero, con qué diferencias llegamos, con los aumentos que hemos recibido con el tema de inflación. Porque estos bonos no van a básico para nada, son simplemente bonos. No, no, son únicos, por única vez. Como han arreglado la mayoría de los gremios, distintos importes, pero más o menos han estado entre 3.000 y 4.000 pesos los bonos que han dado los otros gremios hasta el fin de año. Claro, la importancia es que ustedes pueden sentarse a charlar y solicitar ante la necesidad y esta diferencia que hay del costo de vida con los sueldos, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún problema en consensuar, hemos sido escuchados y por supuesto escuchamos también a la otra parte, ¿no es cierto? Y llegamos siempre a un acuerdo. Y ahora además se están reuniendo con el actual Secretario de Gobierno y quién además va a ser Intendente a partir del 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre ya vamos a tener nuevo Intendente, entonces bueno, tendrá otra forma de trabajar, pero yo creo que el diálogo siempre va a existir, siempre vamos a estar llegando a un acuerdo, eso esperamos. Exactamente, ¿qué expectativa hay después del 10 de diciembre, Ariel? Y las expectativas son buenas, mientras haya diálogo, esto va a seguir bien, la situación económica, como dice Teddy, y viene mal, viene jodida y bueno, mientras haya diálogo, todo puede salir adelante, ¿viste esto? Es cuestión de sentarse a hablar, nada más. ¿Los compañeros exigen que ustedes, digamos, por ejemplo, aumentos, se nota la diferencia? Se nota muchísimo, se nota muchísimo, ya a nadie le alcanza el salario. No, no, no. Más a la gente contratada, tienen los contratos con un salario muy bajo y son los que más están sufriendo en este momento. Por eso esperemos que la próxima renovación de contrato, cuando entre el nuevo Intendente, tenga en cuenta esos salarios que se están pagando hoy por los contratados, que es muy bajo. Claro, porque los contratados, tengo entendido, tienen contrato hasta diciembre, ¿no? ¿Se renueva cada cuánto? No, se renovaban cada seis meses, pero ahora por una cuestión de cambio de Intendente, se renovaron por tres meses y los nuevos contratos van a ser firmados por el nuevo Intendente. Claro. Entonces, bueno, ahí puede haber un cambio de salario, digamos. Bueno, seguramente más adelante hablaremos con el ejecutivo para ver si va a haber el hecho de que se va uno, ingresa el otro, si va a haber contratados o empleados que quedarían en planta permanente. ¿Usted tiene noticias al respecto? Bueno, nosotros mantuvimos una reunión con el Secretario de Hacienda donde nos dijo que se iban a renovar todos los contratos, que no iban a dejar gente sin trabajo. El tema de efectivización va a ser un tema a tratar con el nuevo Intendente, así que estamos en la expectativa. Bien, Ariel, estaba viendo unas imágenes y la verdad que qué bonito que ha quedado vuestro salón. La verdad que sí, el salón y el predio ha quedado muy lindo. Muy lindo o roque es algo que uno anhelaba cuando se empezó a remodelar. Y bueno, se ven los frutos ahora en todo lo que ellos aportan y bueno, y ven, se ve al día de la fecha, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando ustedes ya como gremio? Bueno, nosotros arrancamos en el 2014. Nueva gestión estamos hablando. Nueva gestión, 2014. Fuimos reelectos en el 2018. Claro. Estamos en segundo mandato. Y la remodelación comenzó ¿cuándo? Hace dos años, más o menos. Y más o menos, sí, dos años. Por eso la última inversión que hicimos, compramos 35 mesas, como podés ver, todo con madera maciza, que es una inversión muy grande porque aproximadamente 250.000 pesos nos ha costado esas 35 mesas. Y por eso decidimos hacer esa inversión y por ahí dejar de lado un poco la fiesta para el 8 y tratar de terminar, de acomodar el salón que ya está totalmente listo. Faltan algunos pequeños detalles que es de pintura al frente, algunas luminarias y nada más, pero adentro quedó todo terminado. ¿Puede ser que me parece que alguien vive en redes sociales que costó un poco más de 3 millones de pesos en el ahogado, Ariel? Sí. Y yo los números exactos no te los haría decir. Sí, sí, sí. 3 millones de pesos en todas las ampliaciones, modificaciones, refacciones. ¿Y esa ha sido erogación propia, digamos, con la cuota del jubilado o de, perdón, no del jubilado, sino del empleado? De plata es del afiliado. No vino plata de ningún lado, ni el Ejecutivo puso nada, nada de eso. Nada, nada, nada. Todo es plata del afiliado. ¿Y ya está para que se pueda usar? Ya está habilitado, inclusive ya tenemos fecha de los afiliados pedida. Tienen prioridad, obviamente, todos los afiliados. Para que sea más equitativo para todos, la primera vez que pide el afiliado del salón, lo puede pedir con el tiempo de anticipación que quiera. Ya la segunda vez que lo pida, lo tiene que pedir 15 días antes. Entonces le da lugar a que todos lo utilicen. La idea es que también alquilarlo a la gente, a los privados, cuando está desocupado, que no lo tiene un afiliado, para tratar de sacarle rentas porque la inversión es muy grande y el mantenimiento es muy costoso. Mantener todo el predio y todo lo que es salón, todos los gastos fijos son muchos. Entonces necesitamos nosotros ingresos para poder mantener lo que está y seguir agregando mejoras. ¿Está previsto algún acto de presentación nuevamente, aunque yo sé que ya los empleados han recorrido el salón? Sí, nosotros el miércoles 23 convocamos a todos los afiliados, donde les mostramos todo el salón, como habíamos quedado, la refacción, la empleación y todo. Se reglamentó esa noche una asamblea, se reglamentó el uso. Y bueno, sí, si bien no se va a hacer la fiesta del 8, pero estamos tratando y hablando para juntarlo antes de fin de año, posiblemente este mes, convocar de vuelta a todos los afiliados, autoridades municipales, para ya dejar inaugurado en forma oficial, ¿no es cierto? Esa es la idea, de tratar de hablar con el Ejecutivo, por ahí entre las partes, un poco cada uno y organizar algo. Teddy, ¿te acordás más o menos, no solamente la inversión, sino los elementos que han comprado, la cantidad de metraje, todo lo que se ha comprado como mesa, silla y demás? Sí, mesa, silla faltarían, comprar todavía. Sí, nos faltarían, si bien tenemos 150 sillas, nos faltaría comprar 150 sillas más. Pero lo que se ha hecho, por ejemplo, como lo digo, y en las redes sociales lo he publicado, bueno, hay la cancha de fútbol, el cerramiento, más de 200 metros de cerramiento de paredón, con sartinas toda la vuelta, con 8 cámaras que te monitorean y graban las 24 horas, que son infrarrojos. Hemos comprado un vehículo de alta gama, modelo 2014. El tractorcito para hacer el mantenimiento del predio. Hemos hecho, bueno, se puede ver en las imágenes, los baños totalmente nuevos. Hemos agregado un ala al salón, que es un salón secundario, donde es para el uso exclusivo de la comisión, y también sirve para la guardia de vehículos y herramientas y demás. Yo creo que hace muy poco tiempo, en apenas 5 años, nosotros nos sentimos orgullosos de haber podido lograr todo esto en tan poco tiempo. Pero bueno, si bien yo soy el secretario general, esto se logra con la comisión directiva, que ayuda, trabaja, solo no se puede hacer nada. Es un trabajo continuo, muchas horas pierde uno ahí. Todos los días a la tarde estamos yendo de las 17 horas hasta más o menos cerca de las 19 horas, 20 horas, y te lleva todo el día, todo el día. Dejamos muchas horas ahí. Pero bueno, está el fruto, ¿no es cierto?, de todo el trabajo. Nosotros tenemos hasta el 10 de enero del 2022. Si nos toca irnos vamos, o por ahí nos vamos porque entra gente nueva, sería bueno que entre gente nueva porque se tiene que ir renovando, pero las obras van a quedar, y eso a nosotros lo pone muy bien. Seguramente que sí. ¿350 personas ingresan ahora en el salón? ¿Capacidad? Sí, aproximadamente 300 personas porque estaba habilitado anteriormente para 120. Y se amplió un poco más que el doble. Así que bueno, muy contentos estamos. Seguramente. Ariel, bueno, en este día en ustedes saludamos a todos los empleados y veo la emoción de Teddy porque es un sacrificio de horas, más allá de lo económico, las horas puestas sin cobrar un solo peso, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros, o sea, vamos, lo hacemos, y bueno, hay quienes te apoyan y quienes no te apoyan, pues lamentablemente tenés que por ahí escuchar cosas que te hacen de en vez de ir para adelante y ir para atrás, pero no, le seguimos poniendo ganas y bueno, las cosas se ven en todo lo que se ha hecho, como dice Teddy, en este poco tiempo. Exacto. Bueno, Teddy, en tu nombre, bueno, como secretario. Bueno, sí, como siempre digo, el año que viene saludarlos a todos, los empleados municipales, ¿no es cierto?, en su día, también a los compañeros de Washington que hoy esta mañana estuvimos por ahí, tenemos un afiliado también en Tosquita, para todos ellos un gran saludo y pedirles que estemos más unidos que nunca porque el año que viene va a ser un año muy complicado, muy duro, ya venimos castigados del año 2018, este 2019 fue igual o peor y yo creo que el año que viene va a ser un año también muy difícil donde los dirigentes vamos a tener que trabajar mucho por el tema de los salarios. Muchas gracias, Pablo Eregui, que tengan un buen día el viernes, que disfruten todos. Igual, gracias.